Nuestra visión del equilibrio suele ser diferente a la realidad del equilibrio universal. Iboruiboya y bocheche, muy buenos días mis muchachos, ya que activos en Ilea de Olofi, Ciudad de México, con nuestra ceremonia del despertar de Orula, pidiendo mucho a Che y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, en este día, lunes 7 de septiembre de 2020. Mes de septiembre, noveno mes del año, y recordando que el número 9 en la numerología del oráculo del Dilobun corresponde al signo de Osá, que viene del signo de Osameyi en Ifá. Bien, pues empezamos nuestra reflexión hablando del equilibrio. El día de ayer también hablamos un poco sobre el equilibrio. Desgraciadamente, muchas veces, nuestro concepto del equilibrio se basa precisamente en nuestra zona de confort. Y hemos hablado que no siempre nuestra zona de confort es del todo positiva. El signo de Osá nos habla de esos cambios revolucionarios. Recordemos que la palabra revolución viene de re-evolución, volver a evolucionar. Y recordemos que también uno de los principios evolucionistas del darwinismo nos dice que aquello que no evoluciona está condenado a la extinción. Pero nos encanta estar en ese punto en el cual no evolucionamos, porque estamos en nuestra zona de confort, estamos a gusto. Creemos que así deben de ser las cosas. Lo consideramos correcto, o incluso más que correcto. ¿Por qué? Porque estamos a gusto. No hay retos, no hay nada. Todo es paz, todo es tranquilidad. Se nos olvida en nuestra zona de confort quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos. En otras palabras, nuestra conciencia duerme. Y duerme de una forma bastante, bastante alarmante. Osá nos enseña que precisamente a veces es necesario ciertas cuestiones que podemos creer catastróficas para volver a evolucionar. Por eso ayer hablábamos que no todo lo malo que pasa en nuestras vidas puede ser malo, o no todo lo bueno es tan bueno. Dentro de las obras de Osamegi, nos habla, por ejemplo, obviamente vamos a recordar que todo es simbólico, esto no es racismo. Nos habla de la supremacía del hombre blanco en la tierra. Recordemos que toda historia tiene su contenido oculto, su contenido esotérico, todos los textos sagrados. Y nos habla precisamente de que una mujer ansiaba bajar a la tierra y ser fértil y tener un hijo. Y cuando tiene este hijo, resulta ser que el niño sale rubio, de ojos azules, de pelo rizado, etc. Contrario a lo que el resto de la humanidad en ese entonces era, que era gente de color. Y efectivamente se dice en la historia que el hombre blanco vino a evolucionar al mundo. Si vamos tras el simbolismo de esta historia, podemos ver que esta mujer generó algo nuevo. Obviamente su primera reacción fue miedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me van a ver? ¿Qué es lo que va a pasar? Eso es lo que pasa en nuestras vidas. Debemos de atrevernos a generar cosas nuevas, cosas novedosas. Aquellos grandes inventores, descubridores de cosas, se atrevieron a hacerlo y pasaron a la historia. ¿Por qué no trascender de igual manera en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo no nada más por nosotros y por nuestro confort, sino por todos los demás? Es entonces que precisamente eso es lo que simboliza este pataquí. ¿Y por qué nos lo habla Osamegi? Porque efectivamente el Osá nos habla de esa transformación. Efectivamente, como lo habla el principio metafísico de Osá, aquí hubo un gran cambio. De ser todos los hombres negros vino un hombre blanco. ¿Qué simboliza eso? El cambio en nosotros mismos. Atrevernos a cambiar, atrevernos a ser diferentes, atrevernos a dar lo mejor de nosotros mismos, atrevernos a ser mejores, a seguir nuestros sueños, nuestros ideales. Porque no el que todo el mundo haga las cosas de una manera, significa que las cosas estén bien hechas. Eso es costumbre, eso es confort. Hay que atreverse a crecer, hay que atreverse a ser y a trascender. Para entonces dejar esa huella y ese legado que estamos destinados a dejar. Porque todos y cada uno de nosotros, Eifal nos lo sustenta, tenemos una misión de vida. Y esa misión de vida debemos de cumplirlas, porque si no, habremos fracasado. ¿Quién quiere ser un fracasado? ¿Cuántos fracasados no vemos en la calle? ¿Cuántos fracasados no vemos en nuestra vida? Que han acogido su confort en lugar de brillar todo lo que podemos brillar. Nuestra conciencia está dormida. Creemos que somos muy civilizados y destruimos la naturaleza en aras de esa civilización. Nos hemos vuelto débiles. Tan es así que nos cortan el agua, nos cortan la luz. O todas esas comodidades a las cuales estamos acostumbrados. Y ya no sabemos cómo sobrevivir. Debemos, pues, dar lo mejor de nosotros. Recordar quiénes somos. Despertar nuestra conciencia. Porque para eso también tenemos los consejos de IFA y de Ocha. Y bien, hasta aquí nuestra reflexión del día de hoy, día lunes, 7 de septiembre de 2020. Deseándoles un excelente día. Mucho che, muchas bendiciones. Muchos éxitos para todos y cada uno de ustedes. Recordándoles tomar todas aquellas precauciones que esta alerta sanitaria a nivel mundial nos exige. Y recordándoles también que hoy, como siempre, en Orientación Yoruba, aquí estamos para ustedes. Y ború y boja, y bocheche.